Mediante diligencia de allanamiento, uniformados del Departamento de Policía, lograron la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de pertenecer al grupo delincuencial común organizado Los de Mi Valle, y por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego, accesorios, partes y municiones. Lograron cuatro capturas y una aprehensión, también se incautaron 500 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína, se incautó 11 millones 398 mil pesos en billetes y monedas, ese dinero es producto de la venta de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran principales dinamizadores de delitos en algunos barrios del distrito. Entre los capturados se encuentran alias Vaquita, Brayita y Beneco, principales dinamizadores del delito en los barrios Primero de Mayo, Miraflores y Versalles, Comuna 5 en el municipio de Barranca Bermeja. Estas personas capturadas registran varios antecedentes por diferentes delitos. Según reporte policial, los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, entre otros.